¿Les ha pasado que tuvieron un problema con algún proveedor y no sabían que podían resolverlo mediante un arbitraje de consumo? Hola, soy Bagner y a mí me ha pasado. Bienvenidos, aquí les daremos datos y recomendaciones que el Indecopy pone a disposición de todos los ciudadanos. Hola amigos, bienvenidos. ¿Amigo, arbitraje de consumo? ¿Qué es eso? Hola a todos, ilústranos, jueganos. A ver amigas, les cuento que el otro día tuve un problema mientras contrataba este servicio de agencias de viaje. Ya saben ustedes, pues, se vienen los feriaditos. Sí, es cierto. ¿Y a dónde te vas? Nos vas a llevar, me imagino. Sí, pero ¿qué problema tuviste? ¿Qué es eso del arbitraje de consumo? Exactamente eso les voy a explicar. El arbitraje de consumo es un mecanismo voluntario, gratuito, sencillo y rápido para poder solucionar un problema de consumo con un proveedor. La solución, mediante esta vía, es definitiva y se concreta en un plazo máximo de, ¿cuánto creen? 45 días al día. Qué interesante, amigo, cuéntanos más. Me interesa porque hace poco justamente hice una compra y mi pedido nunca llegó. De repente, con lo que dices, puedo acudir a un arbitraje de consumo. Sí, Angélica. Puedes presentar tu solicitud en el link ante la Junta Arbitral de Consumo, quien se encargará de tramitarla. Ahora, dato importante, existe un registro de proveedores adheridos al sistema de arbitraje de consumo, SISAC. Esto significa que ya existen proveedores que han manifestado de manera previa su voluntad para poder utilizar el arbitraje de consumo como un mecanismo para poder solucionar conflictos con los consumidores. Puedes revisar el registro aquí en el link. Amigo, ¿y qué beneficios me da el arbitraje de consumo? ¿Es igual que reclamar o usar el libro de reclamaciones? Sharon, mediante el arbitraje de consumo, además puedes conseguir una medida correctiva, devolución de dinero, cambio de productos, etc. a favor del consumidor. Además, se puede obtener una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, si así lo solicitas y si se acredita el daño causado. Uy, justo eso necesito. Entonces, ¿cómo puedo solicitar un arbitraje de consumo? Toda la información de los pasos para cómo solicitar, les dejo aquí en el enlace. Y yo como proveedora, ¿cómo puedo incorporarme al registro? Bien, Sharon, esta es una buena oportunidad para que como proveedora ofrezcas a los consumidores una alternativa para solucionar cualquier conflicto que pueda surgir. Puedes inscribir al correo que ves en la pantalla. Qué interesante esta información y sobre todo este mecanismo de solución de conflictos con los proveedores. Muchas gracias, Wagner. Hay que compartir esta información en todas nuestras redes sociales para que más consumidores lo sepan. Y no se olviden de seguirnos como arroba indecopioficial. Y ya saben, ¡me ha pasado! Ponle punche y ganamos todos Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.